Uno más, hay gente que me copia o más Ahí va, uno Dos Tres Gracias Oye, no, bajenme la música, mira, mira, mira Mira el truquito que le voy a hacer, ¿verdad? El de la otra me traigo una espada, ahora voy a tragar fuego Silencio, ahí voy ¿Quieren ver cómo traigo fuego? No lo escuché, ¿Quieren ver cómo traigo fuego? ¿Y cago ceniza? Ahí voy, ahí voy, mira, atención Atención, me estoy preparando Oye ¿Qué? ¿Por qué no hacen un truco más sorprendente? ¿Tú crees que se merecen algo mejor? Sí Se cortaron bien la gorra, echaron su moneda Miren, le voy a hacer el mejor truco que tengo, 15 años arriba de esto Preparen cámaras, porque me voy a bajar de este monociclo Con un gran salto, con una voltereta hacia adelante ¿Y el toque va? Hacelo a usted Yo ya no crees ni una hueá Bueno, desde antes me traigo una espada, no me creía Me metí un gancho, no me creen nada hueá No saben con qué chucha se están metiendo Ahora van a quedar por la cagada hueá Ahí va Ahí va, cuidado Cuidado Ahí va, cuidado señora que ahí va a saltar sangre Ahí voy Salto con voltereta, se adelanta la una De los mochos, ¿estás listo? Después te toca a ti Salto con voltereta, se adelanta la dos Es el amor Es el amor